Fito, el día de hoy se le estará sacando una radiografía para ver cómo va la evolución de su cirugía y pues ya les estaremos contando cómo fue con los resultados de la radiografía. La radiografía de Fito mostró que va súper bien su evolución, así que pues sigue él para que termine su recuperación en veterinaria.